Seguimos acá con Félix Gutiérrez, voy a dar un permiso que voy a leer en serie de texto Dicen por acá, confirmado Chico, mira, esto es una fuente mía, dale Hay un tipo que era un sindicato que está en España y se cambió el nombre La plata para eso y más, después le he dicho el cuento de quién es, cuál es el nuevo nombre En Pueblo Nuevo estamos sin agua, no abren la llave de la maniobra de la carrera 2 entre calles 10 y 20 Urgente, agua Pueblo Nuevo, estamos sin agua, Pueblo Nuevo ¿Tú es donde? En la vía al cercado Ajá, pero tú es para allá, ¿agua? Hubo, no hubo agua, yo afortunadamente tengo tanque Pero sin embargo, con la última crisis, también igualmente nos quedamos sin agua Y bueno, situación de emergencia y bueno, ese es otro tema Con qué abrir el día de hoy, ese es otro gran tema, el tema del agua Le respondo al invitado, los huracanes, tormentas, lluvias, etc, etc, de la naturaleza Pero el problema del transporte lo hacen los gobernantes Wow Pero que todo tiene que ver, todos los temas tienen que ver con los gobernantes Por ejemplo, el tema de las lluvias y el tema de las zonas de alta vulnerabilidad social Es un problema social, o sea, todos los problemas están relacionados con el tema social y con el tema de la gobernancia En el centro, el agua no llega sucia, es insalubre, tomar y cocinar El aseo no pasa y las calles sucias y sin luz Macondo Lo de Macondo lo puse yo Que terrible Felicitaciones por su día Yo en ese aspecto, miren, sí, gracias que me feliciten Pero no, hay que trabajar, hermanito Buenos días, Gerardo, el negro primero Vi aquí ahora hace un mes que no llega el agua Y eso que viene por allá Buenos días, señorita agua Al pan de sándwich le colocaron un precio de 2 millones Ese es otro gran tema Pan de sándwich 2 millones Para abrir, ese es otro gran tema, imagínate tú Es que porque ya va Pan de sándwich en 2 millones Ayer veía yo un kilo de carahota en 2 millones ¿Cuánto vale una familia? Si la canasta está en 300 millones 300 millones Eso es el domino ¿Cuál es el ingreso de una familia? De una familia Mensual Que trabaje en 2 trabajos los dos Y que un hermano, alguien se rebusque ahí Yo creo que eso estará pendiente del gobierno Entre otras cosas Obvio ¿Qué opinas tú? Sí, sí, bueno, ya va Esto que no vas a aprovechar la caja ¿Qué opinas tú? Cada vez que sancionan a un dirigente del gobierno Salen No, porque el país Ya va, también Digo yo Es contra un funcionario No contra el país ¿O sí? No, sin duda alguna Que en el fondo es contra el país Porque ¿Quiénes hacen la gobernanza? ¿Quiénes hacen todos los procesos administrativos? Para que aquí lleguen los alimentos Las medicinas Son los gobernantes Entonces, obviamente Se hace a los gobernantes Por lo menos mediáticamente Pero, evidentemente Todo el proceso administrativo Que hace el gobernante Que tiene que ver con el país Lo va afectando En lo fundamental En el tema de la alimentación En el tema de las medicinas Entre otros bienes Entonces, sí Es en contra del país A mi manera de ver Son sanciones que Afectan directamente Al pueblo venezolano Y son contra el pueblo venezolano Y no son los gobernantes Precisamente Los que al final Resultan afectados El tema de Bueno, que No puede hacer transacciones En los Estados Unidos Pero, bueno Hará ese tipo de transacciones En los Estados Unidos Es decir, al final Esas son unas sanciones Que yo creo Si creo que efectivamente Afectan al pueblo Y están afectando al pueblo Es mi punto de vista Como periodista Y como ciudadano Está bien Vamos a seguir preguntando Aquí, aquí Porque la gente está Activa Gerardo, te invito A la entrada De la zona industrial 2 Para que veas Todas las rutas Haciendo transporte privado Para eso Para eso se tienen Caucho y repuesto No lo había pensado Pero entonces Ustedes también Son muy exigentes Ustedes creen Que no se pueden rebuscar No se pueden rebuscar Félix Y la cotidianidad ¿Qué requiere el periodismo En la cotidianidad? ¿Y qué requiere la sociedad Hoy día? Bueno, yo creo que El periodismo En la cotidianidad Implica No quedarse Pues en el aparato Es decir Puede ser que el ejercicio Del periodismo Como todo ejercicio De trabajo Al final En medio de la rutina La rutina te va Arropando Y termina Teniendo la esencia Que tiene El oficio Que es comunicar Los hechos Que suceden Permanentemente Entonces en mi caso Como periodista Yo trato de renovarme Yo tengo ya 24, 25 años En el ejercicio Profesional Y gran parte De mi trabajo Lo he hecho Como reportero De hecho Bueno Tengo 14, 15 años Como corresponsal De una agencia De noticias De la agencia Venezolana de noticias Y buena parte De mi trabajo Lo he desempeñado Como reportero Entonces yo Trato de mantener Esa actitud De una persona De recién grabado Yo me siento Yo me siento Yo todos los días Trato de afrontar El trabajo Y el oficio Como un recién grabado Y digo como un recién grabado Por el ímpetu Por la pasión Que le imprime La persona Que está egresando De la universidad Que como se dice Popularmente Se quiere Como era el mundo No es que yo me quiera Como el mundo Yo no me quiero Como el mundo Pero si Trato de afrontar Con compasión Con interés Con entrega El trabajo Diariamente Y que los años No terminen carcomiendo El espíritu Que uno tiene Como profesional De este oficio De este maravilloso oficio Que es el periodismo Vamos a hacer Una sección Que a mí me encanta Que es que yo leo El titular Y tú opinas Vamos Primero el borrador De la nueva constitución Podría presentarse En pocas semanas Dice el informador Bueno Esperamos Pero Bueno Una nueva constitución Que Parece a mí A veces me da la impresión Que esta constituyente Se hizo Aunque es Para hacer una nueva constitución Pero realmente No hemos abordado Ese tema En realidad Ese tema de fondo ¿Se agotó la constitución Del 99? Yo creo que en parte Siempre Creo que las constituciones Es bueno Revisarlas Yo creo que sí Que requiere cambio Que requiere cambio ¿Y es 20 años después Tan rápidamente? Bueno Lo que pasa es que Nuestra condición Está como tan específica No es como otras Constituciones Que son constituciones Abiertas Sino constituciones Con elementos Muy específicos De repente Que puede ser Que hay cosas Que hayan Que pierdan vigencia Porque hay que Debatirlas otra vez Delcy Rodríguez Sobre sanciones De la Unión Europea Ninguna amenaza Desviará mi compromiso Con el país Bueno Este Ningún país Ninguna nación Ningún gobierno Tiene por qué meterse En los asuntos Que corresponden a Venezuela Como Venezuela Evidentemente No se mete No se mete en los asuntos De otro país Imagínate si El gobierno de Venezuela Le dijera A los Estados Unidos Cómo deben gobernar Entonces Sí Yo evidentemente Rechazo La injerencia Extranjera En los asuntos Nosotros requerimos Que nosotros requerimos Un canal humanitario El canal humanitario No necesitan ellos No yo creo que los dos Necesitamos Porque no hay medicinas No obviamente Obviamente Pero lo que te quiero decir Es la doble O sea que detrás del asunto No está un problema De carácter humanitario Este es un asunto De orden político Preguntan Ante una realidad Tan fea y dura Como la que vivimos No entiendo Cómo un periodista Puede ser ambiguo Minimizar la responsabilidad Del gobierno Es injustificable Bueno No es mi caso Yo no he minimizado Ninguna responsabilidad Todo el contrario Lo que hemos hablado aquí Es que Por supuesto Que los gobiernos Tienen una alta responsabilidad En la solución De los problemas Aquí no hemos minimizado Yo no he minimizado A nadie O responsabilidades Del gobierno Evidentemente Que En buena medida De los problemas Que suceden en el país Que tienen que ver con el país Los gobiernos Tienen una altísima responsabilidad Eso no lo nega nadie Vamos Última pregunta Antes de ir al corte Gerardo Pergunta al invitado El tema de hoy Sobre la crisis del transporte El agua El aumento salarial Y fiebre del mundial de fútbol Nos pega la crisis en el país Pero son varios temas A regreso La respuesta al regreso ¡Suscríbete al canal! Gracias.